Entonces ya en esta época, y con este calor que está haciendo, mucho, o sea, uno se cansa más, el calor agota, ¿no? El calor, las noticias, sobre todo para ti, que ha sido tremendamente intenso desde los últimos dos días. Oye, pero me he convertido como en la mujer del año, porque me han metido en cada cosa, en cada cagüín, esto es como hueito duro, así como que en cada escándalo me mete nadie. Voy a recapitular. Marlene Oliabri, en menos de una semana, sale en el cuerpo C del diario El Mercurio. Sale como la mujer del momento, la nueva showwoman, que ha reaparecido. Y aparece también, de alguna manera, mencionada, importante la palabra, mencionada en el caso Cati Barriga, en la investigación. Queremos decir abiertamente, esto es muy en serio, no nos vamos a meter en el tema juicio, ni en el tema político, ni la formalización, ni lo que pase, etc. Porque no es materia de nosotros, este es un programa de entretención, donde venimos a conversar, a reírnos y a pasarlo bien. Pero, la Marlene es nuestra panelista, digamos, parte del programa. Y parte de lo que se dijo estos días es que a Cati Barriga se le habían encontrado mil collares, Sarovsky, y uno de ellos habría tenido como destino Marlene Oliabri. Ya, que habría sido un regalo. Y la Marlene quiere aclarar este tema, ¿cierto? Hoy en día, en tu propio programa. Y por eso, estamos con Marlene Oliabri, en primera persona. Oye, ayer me llamaron todos los canales de televisión, tengo WhatsApp de todo. ¿Hace cuánto que no estaba aquí así? Pero yo, no, hace no mucho, hace poquito. Últimamente me ha tocado... Te han llamado harto, te han llamado. Yo la verdad es que no doy entrevistas porque tendría que estar todo el día y yo trabajo todo el día. Entonces, ¿en qué minuto? Pero digamos una cosa, como tal cual te trajo de vuelta, te puso ahí arriba en la cúspide nuevamente. Como a todos los tal cual, menos al que hay. No, el director me llama ayer, Mauro, Mauro Cano me llama y me dice, oye Marlene, ¿qué onda el collar que te regaló a... Te lo digo así, oye Marlencita. Es que está hablando como el negro viñera. Sí, te lo da igual, oye Marlencita. Oye Marlencita, el collar millonario, la joya millonaria, la joya millonaria. Ahí vamos a hablar de eso, la joya millonaria. Ya. Yo digo, ¿de qué me estás hablando? No, de la joya millonaria que te regalaron. Tú no habías visto nada. No, nada, nada, nada. Nada en la televisión, nada. Porque yo toda la mañana estuve trabajando, full, 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 full. Y la verdad es que en el día, la verdad es que veo casi nada. No veo tele. Ya. Porque no estoy en la casa, estoy haciendo mil cosas. Entonces, ¿de qué me estás hablando? De la joya millonaria. Entonces, yo le digo, pero ¿hay alguna prueba? Sí, me dice, hay una foto. Hay una foto con la joya. Y yo, pero por favor, mándame la foto. Porque te juro, yo no me acuerdo. Tú me estás hablando de un evento, charlas motivacionales que yo hago para mujeres. Ese día, yo me acuerdo, estamos hablando hace siete años atrás más o menos. Bueno, ese día yo hice una charla motivacional a mujeres de Estación Central. Y después me fui a la charla a mujeres de, creo que era el Día de la Mujer. En Maipú. Era el Día de la Mujer. Sí, para 500 mujeres. En Maipú. Para 500 mujeres, el evento se llamaba Fuerza de Mujer. Sí. Era una carpa rosada, preciosa, todo muy bonito, lleno de flores. Y las mujeres, fantásticas, todas me estaban esperando. Y lo típico que pasa después que uno da una charla y todo el cuento, sube la alcaldesa al escenario, ¿cierto? Entrego reconocimiento. A ver, y quiero dejar en claro que yo he trabajado para los 346 municipios que existen en Chile, para todos, y varias veces. Entonces, es muy normal que la alcaldesa suba, se salude, te entrega un regalito, un presentito, un agradecimiento, el aplauso de la gente y la foto oficial. Eso se hace en todos lados. Entonces, claro, yo me acordaba de Maipúcito, que era como un monito peluche que me regalaron. Un peluche. Un peluche, Maipúcito, que también, también Maipúcito salió al baile la otra vez. ¿Te acuerdas que también cuestionaron? El peluche. Todo ese amarillo, ¿y también te nombraron? ¿No quieres decir que también te nombraron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la foto? Salías con el peluche. Salgo yo. Con él en la mano. ¿No? ¿Pero por qué? Para nada. No, ese es Kramer. Ese es Kramer. Ese no es el original. Ese es Kramer. Ese es Kramer. Oye, el sonidista se va para el otro lado, ¿ah? Sí. Se está pasando en banda, señor. Córtela. Oye, y bueno, ya la cosa es que yo... ¿Te pasaron en el Maipúcito? En el Maipúcito, que es muy bonito. Es muy bonito. ¿Qué hiciste con el peluchito lo pusiste en tu cama? El Maipúcito. Fíjate que Lorenzo tenía como 5 o 6 años. Esto fue hace ratos, esto fue hace muchos años. Tenía como 6 años y dije, oh, qué bonito, porque lleno de color el monito. Esto tiene que haber sido como el 2018, más o menos, ¿no? Yo creo, por ahí, 18, 17, 18, mucho antes de la pandemia y todo. Y yo pensé inmediatamente en Lorenzo. Y que me disculpe la gente de Maipú, pero ese... Es que hay una foto. La tenemos. Esa joya millonaria que para mí es una bisutería. Marlena, ahí está la foto. Tiene una cosa chiquitita. Esa es la foto. Es una bisutería, eso no es una joya millonaria. ¿Qué es lo que es una bisutería? En francés se dice billutería. Billutería. Ah, o billutería alguna vez. Una imitación. Ahora, ojo, que no es por el porte, porque si fuera por el porte, de repente hay cadenitas o collares que pueden venir en una cajita así. Pero en el fondo lo que tú dices es que esto era un detalle, no era algo lujoso. No, porque es como un solcito con una cadenita. Y la verdad, que me disculpen, yo sé que fue un regalo entregado con cariño, pero no tengo idea. Probablemente, porque después, se puede haber perdido, porque después me pidieron ir a saludar todos los stands de las emprendedoras. Claro. Stand, fotos con 300 mujeres. Me gustaría preguntarle. Dame medio segundo para preguntarle también a la cadenita que está con nosotros esta noche. ¿Tú lo ves como una joya así como de lujo? O sea, es que ahí se ve una caja, entonces no se ve como una cadenita de plástico. Ahí está. Y le hicimos un acercamiento. Esto estábamos como con la jugada polémica de Mario Gassi en Zoom Deportivo. Vamos al bar. Fuimos al bar y el bar arroja un código de barra y no sé lo que es. Bueno, la verdad es que no se logra apreciar mucho, pero uno entiende o podría entender de que efectivamente acá hubo un reconocimiento público, no privado. Sí, atrás hay 500 personas detrás de las fotos. Bueno, pero lo que yo quiero decir es que yo no tengo por qué dar explicaciones, la verdad. No corresponde, no tengo por qué dar explicaciones porque aquí el problema es de la ex alcaldesa. Pero sí, que lata que uno salga mencionado y lo saquen al baile. Eso es gratuito. Sí, que lata. Es gratuito porque al final uno dice, se le hicieron regalos a mucha gente. Ahora, ¿por qué mencionar un solo nombre que diga Marlena Olivari a Pito de qué? Ah, porque si dicen, se lo regalaron a Juanita Pérez, no hay noticia. Hay una lista de nombres, los collares fueron destinados. Sí, pero no hay noticia. Ah, da lo mismo, a la ministra no sé cuánto, al diputado no sé cuánto y a Marlena Olivari. Pero ¿por qué te mencionan solamente a ti? ¿Cachai? ¿Y por qué curiosamente tú te quedas con el peluche y no te quedas con el collar? Porque nadie sabe dónde está el collar. Ahora, cuando me llama el director y me dice, ¿qué pasó con la joya? El collar de brillante. O sea, preocupadísimo, ¿no? Y yo me imaginé un collar de brillante, de diamante, una joya Cartier, una joya Gucci. Kenita, ¿tú conoces de joya? Cuando te hablan de una joya millonaria, o sea, tú te imaginas algo ostentoso. Un diamante. No, eso. Entonces, periodistas de Chile, por favor, pongamos todo dentro de su contexto. No pueden escribir joya millonaria porque eso es una bisutería, es algo... O sea, tú crees que acá hay una cosa tendenciosa que ni te acuerdes. Mira, yo también he estado en muchos eventos, en festivales, en eventos, en general. Y generalmente te dan un calvano, te entregan flores, ¿cierto? Y muchas veces algo también de algún auspiciador. Y eso es bastante frecuente. Entonces, yo me imagino que Marlene, cuando recibió esto, no debe haber sido algo extraño. En el fondo tú recibes un regalo, un peluche o un galvano, algo que represente la localidad, o lo que sea, y tú lo recibes con cariño porque te lo están regalando. Te encuentro todas las razones. Fija, ahora, claro, si te regalan una joya ostentosa, ahí uno va a dudar, obviamente, porque es extraño, que no es el caso. Pero, ojo, yo fui un evento la otra vez, particular. Pero resulta que era una conocida marca de, bueno, muy conocida, y de repente me regalan un perfume. Es más, me regalaron tres perfumes. Y yo dije, chuta, la marca era increíble y todo. Bueno, oye, después me puse como a googlear, cada perfume era caro, ¿cachai? Claro, sí. Pero, y a mí no me cargan las cuestiones regaladas, yo las devolví, ¿cachai? Yo puse una carta constancia y dije, perdón, no me van a comprar con un perfume. Pero la nene estaba feliz, feliz, feliz. Obvio. A la nene, a mi mamá. No, 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 de verdad. Pero, claro, pero es un evento, de alguna manera, privado. Lo que se cuestiona aquí es si con recursos públicos se financian este tipo de cosas. Ya, pero ¿qué tiene que ver el artista que está en el escenario y recibe un presente del alcalde? El artista no tiene nada que ver. El artista no tiene nada que ver. Podemos saber cómo compraron ese aparato. A ver, espérate, es que acá hay algo súper importante, porque de repente la gente mete todo en el mismo saco. Entonces dice, es que la Marlena, oye, la Marlena Oliver y la llamaron para hacer un evento puntual, o ir a hacer su charla y todo. Ella hace su charla, pasa su boleta, no tengo idea, se le paga, no sé si cobraste o no cobraste, da lo mismo. Y le hace un reconocimiento. Ahora uno no está pensando, ¿de dónde se habrán comprado esta cuestión? No, por ridículo. Ahora, mire, te voy a decir una cosa. Yo ahora me voy al sur, tengo que animar en total en el verano, voy a animar 10 festivales. ¿10? 10 festivales. Y yo ya hablé con todos los productores que me contactaron para esto y les pedí, por favor, que no quiero recibir ningún obsequio, porque no quiero ser nombrada más adelante en una nueva investigación, ser nombrada en un tribunal a pito de que no me corresponde. O sea, yo no tengo por qué estar siendo mencionada en juicios ajenos. Perdón. Te quiero preguntar algo. Tengo entendido que la mismísima Cati Barriga se comunica contigo anoche, te manda un audio, ¿no? Yo antes de dormir revisé la pauta del programa, la pauta del programa de hoy día, revisé todas las cosas que estaban... Porque ayer tuve función del espectáculo, del Teatro Villavista. Salí como a las doce y media de la noche. Ya. Entonces, llegué y revisé un poquito cosas pendientes, alguna llamada de mi madre, lo típico que uno hace antes de dormir. Y fui a Instagram, me parecía que tenía unos audios, y eran de Cati Barriga, un poco que habían sido temprano estos audios, me los envió temprano. Temprano en la tarde. Como un poquito, pucha, Marlene, qué pena, pero fuiste mencionada en el tribunal. Qué lata, pero bueno, estaba dentro de la carpeta, porque como que tuve que justificar también a quién le había hecho regalitos en el escenario. Tú fuiste súper amorosa cuando fuiste a este evento, las mujeres estaban felices, y se te entregó este obsequio en el escenario, de fondo con todas las mujeres. Lo que pasa es que parece que la jueza, qué sé yo, dijo, no sabemos dentro de qué contexto, se le entregó la joya millonaria a la señorita Lidori. Entonces, fue como mala leche la cuestión, ¿eh? De alguna manera la abogada que está haciendo la demanda por el otro lado. Seguramente. Entonces, ¿qué hace ella? Que también entiendo que te lo dice en el audio, es, yo aporto una foto, donde muestro el contexto en el que estaba esta actividad, ¿o no? Eso es, ya. Y ahí está clarito. Ahora, yo, la verdad es que eso para mí es como un presente, un detallito. Joya para mí, la verdad, créanme, que yo sé un poquito de eso, joya para mí es otra cosa. Pero agradezco el presente, el regalo. Sin embargo, hoy en día, sobre todo el 2024, que estamos en un año electoral, yo estoy súper consciente que cada regalo que haga un alcalde hoy en día puede ser cuestionado el día de mañana por la oposición, por quien sea, porque la política lamentablemente es así. Así que yo prefiero de verdad a los alcaldes, a mí por lo menos no me hagan más regalos, yo no voy a recibir ningún regalo, porque, y los agradezco, ellos siempre tratan de atenderte lo mejor posible, pero creo que ser mencionado gratuitamente, porque uno es artista, uno hace su trabajo en el escenario y punto, pero ser mencionado gratuitamente en un caso oscuro, porque estamos hablando aquí que hay posible, posible, corrupción posible, desfalco, etcétera, etcétera, la verdad es que a mí no me agrada aparecer mencionada en este tipo de casos que, la verdad, no tendría por qué. Sí, ahora, sí, por eso le digo, aquí hay una investigación detrás, yo creo que va a correr harta agua todavía, pero esto es una, diría, una de las aristas de todo lo que está ocurriendo. Ahora, claro, estoy muy de acuerdo contigo, yo insisto, ¿por qué ser mencionada tú, solamente tú, y otra persona más que entiendo que, no, y otra persona que postea en el Twitter, no me acuerdo, no voy a decir nombre, pero alguien postea en el Twitter y dice, sí, yo recibí esto y después lo devolví, no me acuerdo quién era, que salió mencionada también. Sí, político, pero mencionar nombre gratuitamente cuando a lo mejor hay una lista, no tengo idea, de 50 personas, ¿por qué tú? Que tengo entendido que los políticos y creo que los periodistas también tienen como un código de que como que no pueden recibir regalos porque si no pueden interpretarse como que lo están comprando o algo así, creo que los periodistas también tienen como ese código, pero en el caso de Malen, que fue como artista en una charla, es otro del escenario, obviamente. Ahora, la pregunta que se hace la gente que lo está escribiendo ahora al Instagram, dice, Malen, dos puntos, Francisco de Puente Alto dice, Malen, dos puntos, ¿por qué decides quedarte con el peluche y no devolverlo? Te quedas con el peluche, el peluche, te voy a decir que, ¿por qué lo tiene hasta el día de hoy en su cama? ¿Y por qué lo tiene hasta el día de hoy en su cama? No, en la cama de Lorenzo. Adornando la habitación. El peluche en la cama de Lorenzo. No, no, en ese momento llegó a la cama de Lorenzo y a él le gustó, lo encontró lindo porque era... ¿En serio? Sí, era bonito. Era parecido como al del Panamericano, el que te regalaron. Sí, los mismos colores. Sí, como Fiu, ¿no? Sí. Parecido, mira. ¿Se parece? Los mismos colores. Me huele, me huele que a Fiu le pegaron una copiadita por ahí, ¿ah? Es como un Pokémon. ¿Sí? Sí, es como un Pikachu, como un Pokémon. Es que es como, ¿sabes qué? Es como un sol. Sí, me decían que, ¿se fijan que tiene un punto rojo ahí? Dicen que tú aprietas el punto rojo y dices... No, ¿pero por qué? Para nada. Habla. No, y se supone que yo me tengo que reír. Oye, tenemos que reírnos de esto, sí, es tomarlo con humor.